A causa de la celebración de la romería, comerciantes que se encuentran ubicados en la Plaza de las Américas serán reubicados para evitar algún accidente por la gran cantidad de personas que se esperan, que acudan a visitar a la Virgen de Zapopan. Nos van a reubicar nada más aquí afuera del Templo de San Pedro, pero sí cada año vendemos aquí. Pueden decir que por la aglomeración, pero de hecho antes venía mucho más gente que ahora y tenemos unos puestos más endebles y aquí asistíamos siempre. Sí, sí nos van a dejar afuera del Templo de San Pedro. De acuerdo con los vendedores, 15 comercios de artículos religiosos serán reubicados a partir del 11 de octubre. En las inmediaciones de la parroquia de San Pergo, Apóstol, la cual se ubica a un costado de la presidencia municipal. Yo me quito desde el jueves en la noche porque ya no nos pueden dejar vender por tanta gente. Hasta el 10 tenemos chance de estar aquí, ya el 10 en la noche nos vamos, el 11 ya está solo y el 12. Y nosotros regresamos el día 13, que es el día que nos dejan poner. Sin embargo, para quienes venden comida no podrán hacerlo debido a que la mayoría de los alimentos son preparados con gas LP y podrían causar algún accidente. Giselle Soriano, Meganoticias.